Sus paisajes, sus montes. Yo las mujeres, lo mejor que en Zaragoza son las mujeres. Su comida. El jamón. La gente, la gente. Nos vemos bastante sinceros. Para trabajar valientes como el acero. Si nos zurrean, si no nos zurrean, no. Bueno, también es muy rico en paisajes que tiene desiertos. Supongo que en su forma de ser, de tan alegres. Hay un artículo en el heraldo que dice que es la ciudad más simpática de España. Así que lo mejor que tenemos somos nosotros, los aragoneses. Sabiñánigo es la localidad española donde se encuentra la gente más alta del país. O al menos, eso dice un estudio antropológico. Para que se hagan una idea, los españoles medimos de media 1 metro 73 centímetros. Pues sepan que ahí, en Sabiñánigo, la media es de 3 centímetros más. ¿Y por qué? Se preguntarán. Pues hay varios motivos. Por ejemplo, el clima, la altitud y la alimentación. Tras una larga y minuciosa investigación, así lo confirma el estudio antropológico del doctor José Luis Nieto. Vamos a decir, primeramente, que no hay una teoría certera sobre en qué influye la altura. Cuanto más alto vivimos, vamos a encontrarnos con una mayor radiación solar. Esta mayor radiación ultravioleta hace que se aproveche mucho mejor la vitamina D. Cuanto más alto vivimos, más frío hace. Y entonces el frío influye también. Es decir, que las poblaciones que tienen más fríos, pues vienen a estar también con un mayor volumen corporal. Es decir, que si usted me pregunta, pues digamos que por allí, por todas esas gentes, es donde encontramos, no a los más altos de Aragón, sino a los que durante muchos años, y probablemente todavía, sean los más altos de España. Bueno, pues estamos aquí con el gigante, mi tío Fermín, el gigante aragonés. Fermín era tío abuelo mío. ¿Cuánto medía Fermín? Dos veintinueve, dos veintinueve, sí. Yo, uno setenta y tres. No le llego, vamos, me faltan todavía veinte centímetros para llegarle al hombro. Tenía unas proporciones exactas, como un hombre normal, pero de dos treinta prácticamente. Fue objeto de diversos estudios, pero además en el extranjero estudios serios. Esta era la casa natal de Fermín. El padre era normal y la madre más bien baja. Nació normal, normal. Empezó ya sobre los ocho, nueve, diez años, ya empezó a despertarse un apetito excesivo y a veces también un malestar. Y que esto le llevaba a estar incluso en cama, pero se recuperaba y a lo mejor cuando se levantaba pues había crecido cinco centímetros. Se han nacido chicos muy altos en Sabiñánigo. Pues no sé a qué debe de verse esto. No sé si serán los aires del Pirineo que les afectan directamente al bajar hacia abajo. Hay gente muy alta en Sabiñánigo, sí. 1,86, 1,83, 1,86, 1,87, 1,77. Muy bien. Sin tacones. Point. 1,77, 1,88. Joder, qué tío, macho. 1,98. ¿Qué número de Pigalfa es? Es el 44. 46. 45. 46. 39, normal. Yo creo que es un tema genético de aquí, de esta zona concretamente y de Sabiñánigo. Tiene que haber algún componente genético que hace que sea una zona especial. Tiene que haber algún componente genético que hace que sea una zona especial. Tiene que haber algún componente genético que hace que sea una zona especial.